Muy buenas a todos, ya te encontrabas por fin para Eurovisión 2018. Y vengo muy contento, pero esta mañana ha sido una locura, de verdad, ese proceso para poder comprar las entradas. No lo comprendo y quiero contar mi experiencia. Y bueno, anteriormente en otras tandas de venta de entradas sí que me levanté muy temprano, encendé el ordinador muy pronto para estar de los primeros en esa cola, pero después da igual porque a las 11 te da un número completamente aleatorio. Así que yo lo que hice es que sobre las 10 y 20 cosas así, puse todos los dispositivos que podía, al final son nueve oportunidades que tenía, y de todos, el número que me salió más bajo fue un 7400 o cosas así. Entonces yo me di cuenta que, aunque no era súper bajo, sí que podía tener opciones a comprar las entradas, por lo menos algo, no sé si me iba a dar tiempo o no. Y al poco rato, como 20 minutos o cosas así, ya por Twitter estaba diciendo a la gente que era imposible comprarlas para las finales directos, que no, que no, que no, no sé qué. Total, digo, mira, ya lo que haya. Cuando llegue mi turno, entro, miro lo que hay y compro lo que pueda y punto. Y así ha sido. Tardé más de dos horas, pero bueno, pude entrar. Que por cierto, cuando fui a comprar, me dio fallo en el pago. No pude pagar, tuve que entrar otra vez, coger otra vez otro sitio diferente, porque los que ya tenía, ya habían sido comprados por otras personas. Una locura, pero al final pude comprar entradas. En mi caso he comprado, como muchísima gente que he leído en Twitter, en Instagram, seguidores de Eurovisión, para el Yuri Show. ¿Por qué? Porque para la final es que no había opción para poder comprarla. Entonces, el Yuri Show, que es a la misma hora que la final, pero el viernes, y es donde vota el jurado, y es lo mismo. Es decir, vamos a ver el festival de Eurovisión con normalidad, lo único que no vamos a ver los votos reales ni el ganador. También compré el de la segunda semifinal, sí en directo esta vez. La primera no lo he comprado porque llegamos el mismo martes y no da tiempo. No da tiempo entre dejar el equipaje, el apartamento, no sé qué. No da tiempo. Entonces, vamos a verlo en la tele, en este caso. Y el jueves, esa segunda semifinal, sí que la veremos en directo en el estadio. Y el Yuri Show el viernes, y el sábado, pues la final de Eurovisión, supongo que la veremos en el Eurovillage, con un montón de gente, la pandemia gigante que pongan allí, y vivirlo bien no solo con diferentes turistas o eurofans que vengan a otros países, sino gente de España que ya sé que van a estar allí, y que nos vamos a reunir, y que nos vamos a vivir como una fiesta como lo que es. Yo me conformo, es decir, no sé, hay mucha gente que dice es que si no consigues para la final en directo mejor no vayas. ¿Por qué? Yo veo Eurovisión, en este caso, mi viaje a Portugal no solo con Eurovisión, también voy a hacer turismo, voy a conocer no solo Lisboa, sino otras ciudades de Portugal, voy a estar viviendo el ambiente eurovisivo, el eurovilas, no sé qué, con lo cual yo creo que va a estar muy bien. Estaremos pendientes, por supuesto, si sale por las NAC, si sale por algunas cositas por ahí, algún soplo que vaya saliendo de alguna entrada de un precio decente, porque esos precios que vemos de reventas y cositas raras de 500 euros me parece una locura y un robo tremendo que están formando, pero bueno. Así que en principio muy contento, la verdad, ya iremos viendo cómo va saliendo el asunto y si no, voy informando. Y por supuesto que ustedes sabéis qué os ha ocurrido a vosotros, habéis conseguido entrada, habéis podido comprar, estáis esperando, os ha salido un número muy alto, no vais a ir, si vais a ir, todo lo que queráis, por supuesto, podéis comentarme vuestra experiencia en la compra, si habéis tenido suerte, todo lo que queráis, por supuesto, en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, podéis darle a like y podéis suscribiros para no perderos absolutamente nada. Nos seguimos viendo y sabemos que sí o sí, ya está confirmado, me voy a Lisboa y muy contento que estoy. ¡Gracias!